La empresa pública de aguas, Acosol, dependiente de la mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, ha realizado una rueda de prensa para mostrar los medios de comunicación y así dar a conocer una nueva actuación para continuar con su labor en el cuidado del medio ambiente y del entorno. Se trata de la adquisición de unas 12.500 fundas para meter las mascarillas y así que los ciudadanos no las arrojen al inodoro. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Bueno, el origen principal de esta convocatoria es muy sencillo. Como podéis ver, hemos realizado 12.500 fundas para mascarillas. La idea no está repartida entre los trabajadores de Acosol, así como los trabajadores de mancomunidad, ciudadanía en general y personal de los ayuntamientos que conforman la mancomunidad. Como podéis observar, es una funda bastante cómoda. El diseño deja muy claro el texto que dice que no tiene la mascarilla del inodoro. El objeto de esta acción no es más que un objeto, más que publicitario, es un objeto necesario. Es decir, ¿por qué realizamos esto? Realizamos esto porque estamos teniendo muchísimos problemas en nuestra red de saneamiento con el hecho de que las mascarillas e incluso los guantes se tiren al inodoro. Esta es una de nuestras medidas claves principales desde un punto de vista de sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que todo tipo de acciones después revierten en nuestro procedimiento de saneamiento de las aguas residuales y ¿qué ocurre? Por el momento en el que se tiran mascarillas de este tipo al inodoro, se crean tapones en nuestra red de colectores y habitualmente suelen crear vertidos, como hace poco lamentablemente tuvimos en Nuevas Playa de Marbella. Nada más eso, poner en conocimiento la existencia de esto y sobre todo el hincapié. No es tanto la funda en sí, la funda en la edad que es bastante útil, como se ve, para meter la mascarilla y no depositarla, pero también para dar una seguridad más al uso de la mascarilla que no depositarla en una mesa, no depositarla, sino que lo tienes directamente en tu funda. Pero principalmente el objeto de esto es eso. Le damos, por favor, que igual que siempre se ha hecho durante muchísimos años campaña infinita relativa a toallitas, que pasa lo mismo, pues ahora nos encontramos que la gente suele vestir mascarillas y guantes y pedimos que, por favor, que esto finaliza, porque realmente causa muchísimos problemas medioambientales, no solamente en nuestro sistema de producción o en nuestro sistema de limpieza, sino en muchos problemas medioambientales. Y sin más, Manolo. Yo solamente añadir a lo que ha hecho el consejero general, mi compañero Carlos Cañabate, pues decirles que esto sigue en la misma línea que ACOSOL lleva trabajando también durante bastante tiempo. Nos encontramos con un elemento nuevo que dificulta el ciclo entero del agua y el tratamiento de saneamiento. Y ACOSOL siempre se ha caracterizado por esa innovación y por eso adelantarse a los problemas. Y hoy tenemos sobre la mesa una campaña que lo que trata es de poner sobre la mesa un problema que ya está afectando a nuestras redes, que está provocando diferentes problemas y que pensamos que es solucionable si todos participamos. Así que nosotros vamos a intentar divulgarlo entre todos los municipios de la mancomunidad. Os pedimos a vosotros la colaboración, porque habrá soportes en redes sociales y diferentes carteles informativos para que llamara a la conciencia de la ciudadanía. Y esperamos que podamos muy pronto presentar campañas donde agradecemos el esfuerzo de los ciudadanos, porque han sido muy efectivas todas estas medidas y no tenemos tanta avería ni tantos objetos nuevos en el saneamiento. La idea nuestra es hacer varias campañas durante la duración de la situación actual del COVID. Hemos empezado por aquí. ¿Cómo se van a repartir? Actualmente vamos a hacer reparto en todas nuestras sedes. Como sabéis, Acosol se encarga del ciclo del agua, tenemos la depuradora, la ETA. Entonces, ahí pueden encontrar tanto los ciudadanos como nuestros trabajadores. Y, por otro lado, hemos conveniado los municipios que son más comunitados nuestros. A cada uno de ellos le vamos a dar una serie en función del número de habitantes para que ellos mismos también la repartan a los ciudadanos. No tires la mascarilla al inodoro. Acosol. Más que nunca, cuida de ti.